Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del día, de la hora, del país, del rincón del mundo, donde me estás escuchando, yo soy Mónica Conchado, y soy la directora y creadora del Instituto de Coaching. ¿Coaching? Y es un instituto desde donde me gusta ayudar a las personas, a las familias con perros, a mejorar la convivencia con ellos. Y me gusta hacerlo mediante dos patrones que para mí son fundamentales. Nunca sé qué decir si sin patrones, vías, factores, no sé. Bueno, mediante dos vías que para mí son fundamentales, y todo el mundo ya lo sabéis, que es mediante la interpretación del lenguaje canino. Ojo, y aquí siempre hago la puntualización, no desde el conocimiento del lenguaje canino, que también, porque si no se conoce el lenguaje canino no se puede interpretar. Yo a lo que me refiero sobre todo es a la interpretación del lenguaje canino, porque el lenguaje del perro es muy rico en matices, es muy rico en señales. Pero ¿qué pasa? Que no lo podemos aprender como si fuera un diccionario. En plan, si hace la cola con la cola así, significa esto. Si hace con las orejas así, significa lo otro. No, no, es mucho más variado y complejo, o llámalo enriquecido, que todo esto. Entonces, pero esto lo vamos a saber hacer si sabemos interpretar. Entonces, mediante la interpretación del lenguaje canino y mediante la gestión emocional, evidentemente, no solamente del perro, sino sobre todo de la nuestra, porque nosotros somos parte muy, muy implicada con respecto al día a día en la convivencia con nuestro perro, evidentemente. El perro no vive solo, vive con nosotros, o nosotros con el perro. Me gusta hacerlo mediante estas dos vías o variantes, porque para mí son las más importantes. A partir de ahí, es como que viene todo lo demás. Pero si no sabemos entender lo que el perro nos quiere decir a nosotros, o a otros perros, por ejemplo, y otros perros con respecto al nuestro, vamos a estar cometiendo algunas, vamos a llamarles incorrecciones, o pautas, o como lo quieras llamar, que pueden entorpecer las relaciones sociales de los propios perros, e incluso la relación social del perro hacia nosotros, y nosotros hacia el perro, porque estamos viviendo con alguien que no conocemos cómo se expresa. De ahí la importancia de todo esto. Y para hacer esto tienes diferentes vías. Tienes los canales de las redes sociales, incluido YouTube, los podcasts, etc. Y luego tienes algunos e-books, tienes las sesiones presenciales, tienes las sesiones online, y tienes la academia, donde tienes diferentes cursos, tienes 13 cursos muy completos, además de tienes webinars semanales, y donde puedo evaluar tus propios vídeos para poder explicarte un poquito qué es lo que estoy viendo en ese vídeo, en esa interpretación de ese momento, y que tú puedas también entenderlo. Entonces todo esto tienes toda la información aquí abajo, en la casilla de descripción. Y hoy quiero hablarte de lo que nos espera esta semana. Hoy no va a ser un podcast especialmente de contenido, sino que esta semana, de hecho ayer, lunes, empezamos ya la semana de desafiar a la reactividad. Esta semana que hicimos en octubre, la repetimos esta semana. ¿Por qué? Porque ya te comenté que la academia estaba cerrada, y que solamente se abriría dos o tres veces al año de manera oficial. Y esta va a ser la primera de este año, la primera del 2022 a nivel oficial, que será en marzo, a partir del día 13. Y esta semana, antes del día 13, que será el webinar donde abriremos las puertas de la academia, durante esta semana, desde ayer, hoy y varios días, es exactamente el lunes día 7. Es decir, ayer hubo un directo sobre la semana de desafiar a la reactividad. Te recomiendo que veas la grabación, que la tienes en YouTube, en Instagram y en Facebook. Luego hoy, día 8, también tenemos otro directo, son a las 8 de la tarde, hora española. Y luego tenemos el día viernes, el día 11, que también tenemos otro directo, que este lo haré de manera conjunta, con un invitado, en este caso con una invitada. Y luego tenemos el webinar el día 13. Te voy a poner el enlace para que te puedas apuntar al webinar. Una puntualización. Hay personas que me comentan que ponen el email para apuntarse al webinar gratuito, que haremos el día 13, que es un poco como que pondremos el punto y final o la guinda de esta semana, con evaluaciones de vídeos de peros reactivos. Y me comentan que les sale como email erróneo. Esto suele pasar porque a la hora de escribir el email, dejamos un espacio final, sin querer. Y este espacio final hace que se invalide el email, porque ese espacio final es como que cuenta con el email y lo hace inválido. Por lo tanto, hemos de tener mucho cuidado, porque esto me ha pasado a mí a la hora de inscribirme, yo en otros lugares, de que cuando escribamos el email, no le demos un espacio de más, o incluso un espacio al inicio, de que nos ponemos, ponemos un espacio sin querer, o hacemos un copiar-pegar, sin darnos cuenta de que hemos cogido un espacio y lo ponemos en la casilla. Entonces, verificar bien que no haya un espacio al inicio ni que no haya un espacio al final. Dicho esto, lo que te comento, día 7, que tendrás la grabación, día 8, que puedes acudir al directo esta tarde, en Instagram, en Facebook y en YouTube, día viernes. El día 9, o sea, el jueves y miércoles y jueves, no puedo hacer directo porque tengo webinars con la academia, y el día 11 tenemos el siguiente directo, y el día 13 tenemos el webinar. Luego, la semana siguiente, también haremos directos diarios. Por cierto, yo no me perdería, sinceramente, el webinar. Directamente no me perdería ninguno de los directos de esta semana, pero no me perdería el webinar porque, además, en esta apertura de la academia va a haber algo tan, tan, tan especial y tan en primicia que solamente se va a hacer y se va a poder dar y lo entenderás el porqué en este webinar que me tengo que morder la lengua para no decirlo. Y me va a costar, durante todos los directos de esta semana, me va a costar mucho no decirlo. Pero os tengo una sorpresa preparada para el webinar, especialmente para cuando se abra la academia, que lo vais a flipar. Lo vais a flipar y yo estoy muerta, 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 muerta de emoción. Evidentemente, no literal, porque entonces no estaría aquí. Vale, estaría muerta. Pero de verdad que va a ser muy, muy, muy potente, muy potente. Así que nada, nos vemos en el directo de esta tarde. Si tienes alguna pregunta, vas a poder hacerla en directo. Lunes 7, martes 8, viernes 11. Tenemos directos de la semana de la reactividad. Luego, quizá el miércoles y el jueves me conecte, pero no va a ser a la hora oficial de las 8 de la tarde, sino que puede que me conecte a alguna hora así improvisada. No te lo prometo. Lo que sí que está prometido es el 7, 8 y 11. Y el 13, que será el webinar. El webinar será a las 7 y media de la tarde. Será, evidentemente, en directo. Será en YouTube. Solamente para las personas que estén inscritas. No será en abierto. El webinar no va a ser en abierto como los directos. El webinar solamente lo van a poder ver las personas que están inscritas al webinar. Y nada más. Tienes también el enlace al grupo de Telegram donde voy a ir recordando las fechas de los directos. Donde voy a ir poniendo las grabaciones de los directos. En el caso de que no hayas podido verlo. Y, evidentemente, también te voy a recordar de una manera mucho más fiable, entre comillas, que, por ejemplo, el email que puede llegar a correo no deseado, a spam, etcétera, o a otras carpetas de promociones, de notificaciones, etcétera, y que no las podamos ver. Entonces, todo eso lo voy a ir notificándome ante el canal de Telegram, ¿vale? Que es más seguro y más fiable en ese sentido. Así que nada más. Si tienes un perro que tenga comportamientos reactivos, o que quieras prevenirlo, o que quieras entender lo que es esto de la reactividad, o si tienes dudas, porque hay muchas dudas con respecto a la reactividad, muchas, muchísimas dudas, muchas veces se califican de comportamientos reactivos, comportamientos que no son reactivos, que es simplemente comunicación canina. Luego también se confunde mucho la reactividad con la agresividad, y son dos cosas diferentes. Entonces, todo esto vamos a hacer mucho hincapié en los directos de esta semana, porque es muy importante hacer un buen diagnóstico para luego hacer una buena planificación de pautas a seguir por parte nuestra, para ayudar a nuestro perro a que gestione el entorno de diferente manera. Y esto es realmente muy, muy importante. Porque, insisto, un mal diagnóstico puede hacer que hagamos cosas, que pongamos en práctica cosas con nuestro perro que, por un lado, pueden agravar el problema, y por otro, relacionado con este, es que si no entendemos que a lo mejor no es reactividad, sino que es comunicación hacia otro perro o hacia el entorno, o lo que sea, ya lo explicaremos bien en los directos, si no entendemos esto, vamos a estar aplicando una serie de maneras de hacer con el perro que puede hacer que inhibamos la comunicación del perro hacia otros estímulos, principalmente hacia otros perros, que empeoren el comportamiento que tiene nuestro perro. Así que, nada más. Te espero durante esta semana, la semana de la reactividad, la semana de desafía a la reactividad. Y digo desafía a la reactividad porque, bueno, si ya estuviste en octubre, en la semana, en esta semana, ya lo sabrás, pero si no, te lo adelanto un poco. En la reactividad no solamente influye el comportamiento reactivo en sí mismo, sino que detrás hemos de entender muchas cosas con respecto a la gestión emocional, con respecto al lenguaje canino, con respecto al estrés, con respecto a los miedos, con respecto al olfato. Entonces, todo esto es lo que vamos a ir abarcando en el paraguas de desafía a la reactividad. ¿Ok? Y recuerda, el día 13 hay sorpresón, sorpresón, en el webinar cuando se abran las puertas de la academia. Bueno, no me voy a callar porque es que si no, al final lo voy a decir y voy a meter la pata. Nos vemos en los directos. ¿Cómo nota? Paso lista. ¿Vale? Así que venga. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao.